Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy continuamos con la serie de nuevos mapas Nuevas ideas de mapas, nuevos conceptos de mapas Para una próxima actualización Daros cuenta de que en esta actualización han incorporado nuevos mapas Los cuales todavía no han sido, por así decirlo, sacados en partidas de subida de copas Pero lo podemos ver en partidas de amistosos En este caso, os tengo por aquí el primer mapa, como podéis observar Que son ideas, estos mapas son ideas No solo nuevos mapas que han incorporado Supercell Pero son ideas, como ya os digo, para una próxima actualización Lo cual quiere decir que en un futuro, en un futuro muy lejano, quién sabe Pueden que incorporen en una próxima actualización Pues estos mapas que yo os voy a enseñar en este pedazo de vídeo Como ya os digo, sé que a mucha gente ahora mismo no ha visto los mapas Porque sé que el juego se os cierra Porque sé de sobra que haya gente que ni le deja entrar Pero chicos, de verdad que lo siento muchísimo No sé lo que está ocurriendo ahora mismo, la verdad A la gente que no os deja entrar en el juego Como ya os digo, espero que se solucione el problema lo antes posible Porque a mí tampoco me deja entrar al juego, ¿vale? Hay muchísima gente que no puedo jugar Creo que hay como un 60 y pico por ciento de gente que le echa del juego Y un 10% de personas que a día de hoy no les dejan entrar al juego Y pues los demás son dispositivos IOS, son dispositivos de gama alta entre comillas Porque son dispositivos, por así decirlo, que pueden llegar a soportar que el juego tenga problemas Pero lo malo es que el móvil en fin, sin que tú te des cuenta, pues te estás cargando el móvil Yo aviso los dispositivos IOS, no porque los dispositivos IOS pues ya vienen preparados para eso Pero los dispositivos Android, si a día de hoy arrancan el juego Yo no voy a engañar, yo creo que es por eso simplemente Te puedes llegar a cargar tu dispositivo, ¿vale? Pero yo creo que tiene un problema el juego en sí Que nadie sabe cuál es, ¿vale? Mi dispositivo tenga más alta y yo no lo juego directamente Porque mi dispositivo cada vez que entro al juego me dice que hay un error en el juego Y que se me sobresatura el móvil Entonces yo me salgo del juego directamente por ese motivo Entonces, bueno, como ya os digo chicos, este es el primer mapa, ¿vale? Vamos a ir ya con el vídeo porque si no me centro a hablar aquí de cosas que no son y me lío, ¿vale? Aquí como podéis ver, este es el primer mapa chicos Que la verdad es bastante, bastante, pero que bastante chulo Como podéis ver, han incorporado nuevas hierbas, ¿vale? En este mapa pues han tenido una idea bastante chula, la verdad que mola bastante Y si os dais cuenta, pues han incorporado dos hierbas, ¿vale? Que en este caso sería la verde y también la amarilla Eso mola bastante ya que le da un concepto bastante chulo a lo que viene siendo este nuevo mapa Y molaría bastante pues que, bueno, en una próxima actualización fuese incorporado este tipo de mapas Ya que daros cuenta que los mapas que hay a día de hoy en supervivencia Son mapas que o tienen la hierba verde o tienen la hierba, si no recuerdo El último que metieron con hierba de color... Eh, 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 no me acuerdo chavales, no me acuerdo No me acuerdo, no, es una más broma A día de hoy los mapas que hay en Brawl Star Valley son con hierba verde o amarilla Ya está ¿Qué ocurre? Pues que el hecho de que a lo mejor los mapas estén intercalados entre sí Pues molaría bastante y le da un efecto más chulo a este juego, la verdad Y molaría muchísimo, pues bueno Esos mapas que además, este mapa si os fijáis bien, pues bueno Tiene trampas de salto, ¿vale? Para saltar Y no sé, eso mola bastante a la hora de estar jugando También ver esas cosillas en los mapas Pues está bastante, pero que bastante bien Yo como ya os digo, yo lo he dicho en un vídeo Y lo voy a volver a repetir las veces que haga falta Yo quiero un mapa de supervivencia en el que no haya nada de hierba Nada de hierba ¿Os imagináis un mapa así? Sería una locura, pero locura, locura, ¿vale chicos? En este caso chicos, os voy a enseñar por aquí lo que viene siendo el segundo mapa ¿Vale? Este mapa es el segundo Que la verdad está bastante, pero que bastante chulo Si os fijáis este mapa está como un poquito más cerrado Un poco más, hay más muros Hay por así decirlo menos hierba, pero hay muchísimos más muros Lo cual me mola bastante, ¿no? Imaginaros un mapa lleno de muros Sin hierba Y serían muy heavy porque hay tanques Dynamics y Barneys Se llenarían de lo que viene siendo copidas La verdad, no os lo voy a negar, ¿eh? Entonces este mapa, como podéis observar chicos Tiene bastantes cajas El mapa, la verdad, que el concepto que tiene está bastante Pero que bastante bien Mola bastante también lo que viene siendo La colocación de Lo que viene siendo los arbustos, ¿vale? Hierba o arbusto, como queréis llamarlo Las cajas también me he dado cuenta Que tienen una colocación exacta Entre comillas Ya que hay cajas que están juntas Y ya sabéis que a día de hoy Cajas que estén muy juntas no me gusta Porque eso depende de la suerte Donde te toquen el mapa, etcétera Y a mí me ha pasado millones de veces Entonces no me gusta No me gusta el hecho de que a lo mejor Pues tú juegues, por así decirlo Aparezca en una esquina de un mapa Donde no hay cajas Y que otra aparezca en otra esquina Y aparezcan cuatro cajas Para mí lo veo injusto Y pues todo el mundo Deberíamos, por así decirlo Tener una fila en la que Pues tienes cajas justas ¿Vale? Para que todo el mundo Pues haya compensación de cajas A la hora de estar jugando ¿Vale? En este caso, chicos Este mapa la verdad Que está bastante bien Me encantaría que por favor Por los comentarios, chicos Me dejaseis notas ¿Vale? Es decir, que mapa os ha gustado más Que mapa os ha gustado menos ¿Vale? Este sería el tercer mapa Me tenéis que decir Si os ha gustado más el primer mapa El segundo mapa El tercer mapa O el cuarto mapa ¿Vale? Y también, pues bueno Si le queréis dar nota a los mapas Pues agradecería bastante Que lo escribierais por la descripción También se me ha olvidado comentar algo Es que se me olvida todo Me cago en lo que se me nea Se me ha olvidado comentar algo Y es que estos mapas No los hago yo ¿Vale? Como ya os digo Estos mapas los hago Del foro de Reddit ¿Vale? De Brawl Stars oficial Que lo dejaré en la descripción Para aquel que se quiera pasar Que quiera averiguar algo Sobre la nueva actualización Cosas que están pasando actualmente Pues simplemente tenéis el link En la descripción Para saber toda esa información ¿Vale? En este caso En este mapa Me ha molado bastante algo Y viene siendo La colocación de los personajes Os comento Daros cuenta de que en este mapa Por cierto Antes que nada Una locura Este mapa es una locura No por nada Sino por lo que hay en el centro Está lleno de cajas Yo quiero un mapa así Es un mapa Parecido a los juegos del hambre Se podría decir No exactamente Entonces a ver Os voy a comentar un poquito Sobre este mapa Daros cuenta de que la colocación De los enemigos Está bastante Pero que bastante bien Porque por ejemplo Los puntitos blancos Que estáis viendo ahora mismo Son puntos Cuando juegas en solo showdown ¿Vale? En solo supervivencia Los verdes ¿Vale? Los redondolitos verdes Que estáis viendo Son cuando juegas en duo supervivencia La verdad que está bastante bien Que hayan puesto estos conceptos Por si pues lo quieren incorporar En el juego Para que tengan una idea exacta De donde colocar A los enemigos O a los contrincantes O a los brawlers En sí ¿Vale? Mola bastante también Como podéis observar Chicos La colocación que tienen las cajas Y la colocación Que han tenido en el centro Porque hay centros Que a día de hoy Que por cierto Me molan ¿Vale? No os voy a engañar Me molan Hay centros a día de hoy Que solamente tienen Dos partes para entrar Es decir La parte principal Y la parte de atrás ¿Qué ocurre? Que no me gusta Porque no tienes salida Si uno se mete en el centro Está muerto ¿Vale? En esos mapas ¿Por qué? Pues porque te vienen uno por un lado Otro por otro Y ya estás muerto Si estás en duo O si vas con tu compañero Sí, te libras de ahí Pero es que si estás en solitario En supervivencia Es una completa Pero completa locura Chicos Como ya os digo Entonces este mapa El centro por ese motivo Chicos Porque además Aparte de que te están los castus Que molestas bastante A la hora de atacar Y a mí la verdad Me molan mucho los castus Porque a la hora de estar jugando Es bastante entretenido En el hecho de que Puedes esquivar bien Con los castus Siempre chicos Hay que saber jugar ¿Vale? Hay que saber jugar con los castus El movimiento siempre De los muros Etcétera Pues hay que saber un poquito Jugar a la hora de defenderte Para que no te hagan tanto daño a ti O a por así decirlo A tu amigo ¿Vale? A tu compañero Un duo ¿Vale? Entonces siempre hay que saber Estas cosillas ¿No? Bueno entonces En general Este mapa es el que más me ha gustado ¿Vale? Lo voy a ir diciendo ya Para que lo sepáis De todos Este es el que más me ha gustado No por nada Sino por la colocación Que tienen las cajas en el centro Y porque por las partes de arriba Hay también cajas Que la verdad Tienen una colocación exacta Y a mí me mola bastante Como ya os digo Yo iría al centro a full Porque lo que hay en el centro No es normal Incluso si Yo creo que vas con una peña al centro Ya te haces ahí El rey de los reis Pero bueno Chicos Os voy a enseñar El último mapa Que la verdad Me ha molado bastante Y por aquí Como podéis ver Chicos Este es el último mapa El cual también Me ha molado bastante ¿Vale? Este mapa se llama Coral Rift ¿Vale? Si podéis ver Es un mapa de coral Y este mapa Iba ambientado en verano Lo que pasa Que este mapa Lo he visto un poquito tarde En sí ¿Vale? En Reddit Entonces Entonces a ver Me hubiese gustado Subir ante la idea Pero no he podido Por ese motivo Chicos Porque en sí No me ha dado tiempo A ver el mapa Daros cuenta De que no me da tiempo Y es normal ¿No? Porque en Reddit Continuamente Todos los días Suben millones Y millones De imágenes Y millones De cosas Y es completamente No imposible Pero es como Hay una probabilidad baja De que pues pueda ver Tu mapa ¿No? En este caso Chicos Como podéis observar Este mapa Me mola bastante Las esquinas Lo que si le vería yo En este mapa Las esquinas Es una caja ¿Por qué? Pues porque imaginaos Que va uno a la caja Y de repente Vaya uno por detrás Y tú en plan De ¿Cómo salgo de aquí? ¿Sabes? Eso me gustaría bastante ver Me molaría muchísimo Entonces también Si os fijáis en el centro Chicos Me ha encantado Lo que viene siendo El islote que hay en el centro Porque si os fijáis Hay agua Hay agua en el centro En el centro Lo que hay es agua Ahí no se puede meter nadie Sino que alrededor Pues bueno Están las cajas Está como por así decirlo Su caminata ¿Vale? Su pequeña caminata De jarrones Etcétera Y todo el rollo Para que a la hora Ese brawler Puedas intentar Defenderte mejor Y no se Pues pueda intentar Golpear muchísimo mejor A tus enemigos Ya que en estos mapas En los que hay muros Hay cactus Siempre hay que tener en cuenta Eso chicos Los cactus Y los muros Y tal Para saber exactamente Que brawler llevar En ese mapa ¿Por qué? Pues porque dependiendo Del mapa Los cactus que tenga Los muros que haya Etcétera Pues puede llevar un primo Puede llevar un barrio Un dynamite 8 bit Puede llevar No se Millones de brawlers Pues depende De el mapa Como sea el mapa Etcétera También si os fijáis En este mapa Han puesto los puntitos Donde pues pueden aparecer Los enemigos O pueden aparecer Los brawlers Y la verdad Que mola también Bastante ¿No? A mi la verdad Que me mola muchísimo Eso porque En la mayoría de mapas Creo que no suelen Poner los puntitos verdes Donde pues aparece la zona Como por ejemplo Este mapa Que os voy a enseñar Por aquí chicos Ahora mismo yo En este mapa Por ejemplo No han puesto nada Si os fijáis En este mapa No han puesto nada Simplemente han enseñado El mapa Y ya está Pero sin embargo En este mapa Si os fijáis Pues si han enseñado Donde irían colocados Todos los brawlers Y todos los personajes Del juego En este caso chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Me encantaría Que me dejaseis Por los comentarios Que por así decirlo Que mapa os ha gustado más Que mapa queréis Que lo incorporen En el juego Si o si Y como ya os digo Si os ha gustado No olvidéis por favor También pegar un buen like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Y no cuesta nada chicos Y nos vemos Ahora si que si En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Suscríbete al canal!